Como ya es costumbre, los alumnos dieron una emotiva despedida a José, el expulsado de la séptima gala de la Academia Centroamérica. En las imágenes podemos ver cómo le afecta esto a Diana, pues le tenía mucho afecto. Con una morena de dulce mirar, luna de Xeracú, me diste inspiración, la canción que hoy me canto, regada con llanto, en mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú en mis noches de amor, hoy nace a penar por una morena que me abandona. Si deseas saber todo lo que le sucede a los chicos de la primera generación de la Academia Centroamérica, te invito a que te suscribas a nuestro canal oficial en YouTube.